Estamos ubicados en Playa Blanca, aquí dentro de la misma laguna de Tota, o mar de Boyacá. Es una belleza de verdad, un regalo de Dios a la naturaleza. Mira. Ahí circulan las cuatrimotos, y de aquí para allá se ve la inmensidad, las lanchas, la inmensidad de la laguna de Tota. Qué belleza, la creación del Señor. Y por aquí se ve la carretera. También hay águila. Aquí estamos más o menos a cuántos grados? Aquí estamos a unos 8 grados. 8 grados centígrados. Y a 3.050 metros. 3.050 metros sobre el nivel del mar. Es el único lugar del mundo donde se cultiva cebolla al nivel del mar. Y a donde se bañan en la playa. Del mar de Boyacá. Y donde se bañan en la playa con ruana. Con ruana y bikini. El bikini debajo y la ruana encima. La ruana de... Sí. Sí. Sí, por favor. Gracias.